No, no puedes olvidar, por eso a Dios le pido, que ni de mí no es verdad, y no tiene otro cariño. Decime que no es verdad, no males mi sentimiento, solo cuanto te quiero, y esto es mi pensamiento. Decime que no es verdad, no males mi sentimiento, sabiendo cuanto te quiero, y esto es mi pensamiento. Decime que no es verdad, no males mi sentimiento, solo cuanto te quiero, y esto es mi pensamiento. No, no puedes olvidar, de todo lo que sufrimos, de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido. No, no puedes olvidar, por eso a Dios le pido, que ni de mí no es verdad, y no tiene otro cariño. No, no puedes olvidar, por eso a Dios le pido, que ni de mí no es verdad, y no tiene otro cariño. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, no sabía nada yo, muchas gracias, del corazón, la humildad de los grandes, fuerte el aplauso para Morales y toda la banda, muchísimas gracias. Gracias. Mi sueño es tenerte, vamos. Gracias. Mi sueño es tenerte, vamos. Leyes de muchos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.